...un 85% las labores de limpieza en quebradas y bucos. Esta labor preventiva busca evitar inundaciones durante la temporada de lluvias. Los vecinos y habitantes de la zona agradecen esta acción. Escuchemos sus declaraciones. En este momento estamos para dar agradecimiento a la labor de limpieza que se efectuó durante este año y que se ha venido haciendo desde años anteriores. Y esto lo limpiaron hace como una semana, creo, y ya hay gente, incluso yo ayer tuve problemas con una señora porque estaba tirando basura ahí. Han limpiado ya bastante, vamos a ver si la han limpiado, fíjense ustedes, bastante hacia allá y todo. Me parece muy bien. Hago un llamado de conciencia a los vecinos, a los vecinos y a los que no son vecinos, que no tiren basura ni a ningún otro, para que no haya estos problemas de inundación y esta cuestión porque ya están las lluvias y entonces no queremos que haya problemas. Gracias a la respuesta de nuestro alcalde renovador, Derby Guedes, el día de hoy estamos recibiendo respuesta en lo que refiere al mantenimiento y saneamiento del final de la calle 3 para un mejor bienestar de los ciudadanos. En este sentido, el alcalde Derby Guedes destacó que los cinco puntos críticos identificados como Altamira, Vallehondo, Avenida Intercomunal, Puente Tamayal, Atapaima y La Montaña ya se encuentran limpios. Sin embargo, se está realizando un repaso exhaustivo, ya que las primeras lluvias suelen arrastrar palos, sedimentos y residuos sólidos. Informó Camila Quirós, Noticiero Promar.